... y vamos a tener los 10 chakras adentro del profeo del octavo clasificado del clínico femenino al clínico de Santiago y el profeo del clínico clasificado al clínico masculino sin más nos dejamos un partido en el saludo de Santiago y muchas gracias a todos los que nos ayudan a hacer el clínico